¡Vámonos! Pero no vale para nada, porque ya nunca me miras, y siempre está la caminata, en esa mesa del bar, que hay en la esquina, tu cara se ilumina, con la pantalla que brilla. Y yo, te estoy hablando a ti, y tú solo hablas por WhatsApp, esclava de ese aparato, sin que nada te importará. Y yo, te estoy hablando a ti, y tú solo hablas por WhatsApp, esclava de ese aparato, sin que nada te importará. ¡Vámonos! 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 Paseando por el parque, mientras te estoy hablando, tú finges oírme, pero en verdad estás llameando. El día se te olvido cargar, el dichoso aparato Y en lugar de hablar conmigo, y te estoy cargando datos Y yo te estoy hablando a ti, y tú solo hablas por pasar El clave de ese aparato, sin que nada te importara Y yo te estoy hablando a ti, y tú solo hablas por pasar El clave de ese aparato, sin que nada te importara Real, hay bolo 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 real Yo vengo de la isla, de la isla de Japón Es fumar de cuatro porros que mi novia me invitó Yo vengo de la isla, de la isla de Japón Es fumar de cuatro porros que mi novia me invitó